suena la alarma como cada mañana la escucho y no quiero despertarme aún más por obligación que por ganas me levanto voy al baño lavo mi cara y me alisto para ir a trabajar de camino al trabajo vienen a mis recuerdos familiares no aprovechados últimamente me encuentro en la oficina pero mi mente está con mi familia cierro los ojos y visualizo esos bellos momentos cuando me doy cuenta es hora de salir apresurado me dirijo a casa llego ahí está mi papá mi hermana esperando como siempre y mi mamá preparándome los cafés llegó el momento de disfrutar y me 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 Gracias por ver el video.